hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos a otro gameplay creo que es el décimo noveno gameplay de la saga de fútbol manager con el fútbol club barcelona en este vídeo vamos a continuar con unos partidos muy interesantes el último que nos podemos permitir perder era el del borussia turbo vale porque íbamos primero de grupo habíamos ganado todos los partidos y éste no importaba entonces no nos arriesgamos demasiado también tener en cuenta que ya estamos con un buen presupuesto ya estamos entrando en periodo de fichajes también nos va a entretener eso bastante para que tener en cuenta que vamos segundo en la liga vamos a cuatro puntos de real madrid nos podemos ver puede permitir perder contra el deporte que creo que lo está haciendo un poco regulín vale está en la zona baja de la tabla luego tenemos un amistoso contra el lyon y un partido en liga contra el atletico madrid y luego la supercopa contra el valencia se vienen partidos muy interesantes lo único me quedaría cambiar si me permiten un segundo es la distribución de la cámara la vamos a poner aquí abajo porque a veces la tengo arriba que estoy grabando y comentando otros otros videojuegos madrid hace eso hace sus deberes vale y a ver vamos a ver qué tal están todos están bien vale vamos a ver si le damos también vamos a mirar a quién le hemos prometido vale davis y silva vale y por poco va quiere jugar más por poco a vale vamos a ver un segundo antes de entrar qué fichajes vamos a realizar vale pepe reina porque tenemos a testeguen lesionado si no mal recuerdo lo vamos a meter a pepe reina hasta final de esta temporada vale teníamos amura de edson alvarez y en cuanto a salida vale sale kurzo ma por 20 millones lo fichamos por por 16 bien se va davis silva y se va antoine griezmann a la lluvia vale perfecto pues vamos a ver jalán de mbappé messi de john fabián vale vamos a darle la oportunidad a su patín a eric garcía ahí laís moriba a ricky puik vale pedri lo vamos a meter aquí también y trincao por esposito vamos allá vamos a ver el partido allá vamos vamos a pedir que presionen arriba empezamos muy bien asistencia de paul pogba y gol de leo messi me he distraído un poco porque tengo un amigo que le acaban de detectar el covid y la verdad que que bueno estaba hablando hace un momento con él que se recuperará muy pronto está siendo un año muy difícil para todos y bueno como todos no queremos que para nuestros seres cercanos seres queridos pues que todo les vaya bien así que no no queda más que también desearles a vosotros bueno desearos hablar un poco más cercano que que estéis muy bien que que este año sé que ha sido muy duro para todos y y bueno ya ya irá mejor el siguiente año bueno también irá muy bien este partido porque al parecer messi messi está on fire on fire a ver el gol desde aquí regateó y disparó joder increíble increíble tenas garcía bellerín tenas ricky puig bellerín pogba jordi alba no lo vamos a pensar sacar porque tiene una amarilla ricky puig jordi alba ricky pogba pogba gol gol de paul pogba vamos muy bien y también me interesa ver qué tal vamos la posesión que es uno de los aspectos estamos intentando mejorar vale vamos mejor garcía con más ganas messi no lo vamos a cambiar pero si anso fati por pedri el inja land por mbappé vale jordi alba se queda con nosotros eric vale uuuy toda la defensa con amarillas a ver qué cambio podemos qué cambio podemos hacer aquí vale matiz de lae vale vamos a hacer un un cambio loco hemos metido a a trincao por delicto y vamos a pasar a un 422 o algo así no lo sé no lo sé solamente 4 delanteros vale gol de que fácil lo hace vale trincao un segundo no puede ir así la cosa vale vale vamos a ver qué tal así y a ver la pose no vale si se ve algo raro diferente a otros vídeos que se está un poco está muy bien y vamos a ver y se va a capar 5, pero 5, 0 muy buen rendimiento las palmas cobra 1,5 vale hay dinero, no hay problema y Messi el mejor del partido ojalá se lleve el balón de oro debería ver que te preocupa vale acepta su sanción perfecto pues vamos a ver ahora dentro de poco vamos a ver contra quien nos toca París Saint Germain Atlético de Madrid Bruges Bayern Milan Manchester City CSK Leipzig no nos puede tocar Liverpool pues cualquiera de los que nos toca son duros Roma-Barça Chelsea-Juve vale la Roma la Roma esas Zaniolo este es buenísimo este es buenísimo y puedo posiciones pero hay uno que me interesa aún más Lorenzo Pellegrini Zaniolo a ver Zaniolo vale Pellegrini ya no, no vamos a hacer nada por aquí esto es un poco fuerte pues sugerencias DT solicitar urgentemente agente fin de contrato en la portería cesión fichajes tenemos en la cantera y en el Barça B a Sergi que más lo tenemos en la portería para una oportunidad que tenía bueno eso es una amistad o menos mal pero para una oportunidad que tenía Rnau Tenas pero es corto plazo corto plazo vale no nos preocupa vale vamos a mirar un segundo nuestra plantilla vale va a quedar Marc Andetresteriano Atenas Pepe Reina Gerard Piqué De Ligt Eric García Caldeano y a ver qué fichajes hemos hecho ah sí el mexicano Edson Álvarez vale Edson Álvarez por la banda derecha Bellerini esos dos Dest sobre todo me interesaría banda izquierda está cubierta centro campo está bien y arriba está bien vale a ver Donnarumma se quiere ir del del Milan a ver Donnarumma lo vamos a intentar por 40 millones y bueno vamos a mirar también qué tal tenemos el mercado fichaje a ver Gnotto Gnotto si pero no creo que tenga atributos vale si tiene delantero avanzado si lo tiene Anoteza dolor porque hace un problema sus compañeros pero no se meten dolor duros de todas formas como tiene este potencial lo aceptamos vale borrar y miramos ahora transferibles Matip Leandro Paredes Rosberg Vikings Andreas Perreira Sisoko Joe Mario Luxiao Alexis Sánchez también transferible por 0 gratis a ver Alexis Sánchez que regrese al Barça se lo dan gratis pero eso sí vamos a negociar bien duro las condiciones salariales Andriy Yarmolenko también es un interesante por 9 millones no mixtarian por 14 vale hotel y cuando quieren por 13 no es muchísimo vaneta que mal vale nada Alexis Sánchez es el único ahí que nos podría interesar un poco ahí lo está haciendo bien comenzar negociaciones con club promesas negociar contrato a largo plazo 10 millones firmar pago al representante cláusula de decisión de 60 millones por gol la máxima vale y vamos a pagar muy pero que muy bien si mete muchos goles acepto por 10 millones a ver aceptamos vale pero su calidad ha bajado muchísimo sus números ya ni te digo lo fichamos lo vendimos no de este de este nos olvidamos porque ya ya que no hemos perdido con él vale ojalá el Madrid también pierda a ver que tal lo hace está jugando en casa vale gana el Atlético gana y el Valencia también lo tenemos muy duro se va a guardar la partida vale ahora el máximo goleador del equipo es Leo Messi la media más alta más asistencias más prensa jugador de partido que fuerte que fuerte lo de Messi dar lo de competing más es que Vale, donar o manada Perdona, la serie está interesante Entonces estaba haciendo caso Y además esto está avanzando Poco a poco La Roma gana Vale, la Roma está increíble 4-0 Va a ser un duro rival en Champions Y Cristian Romero Centrar Este central Por esta cuantía me parece Muy buen fichaje Quiere un nuevo contrato, yo se lo doy ¿Por cuánto dijimos? Coste estimado Eso Por 10 millones te vienes Y incluso voy a hacer un poco de escándalo Para que te vengas Mostrará interés como objetivo principal Vale Y voy a pedir a un argentino Que apoye en este fichaje Muy bien 12 millones Ni más ni menos Romero un segundo Belgrado Genoa Juve Sigal Vale Vale A ver Que De Romero Vale Parece Parece una joven promesa Pero ha habido Muchos Muchos Que no tienen razón Si No Más positivo Y los de la Juve Espera que esos rumores No se cumplan Es una excepción Como Los jugadores Vienen y van Y es un hombre grande Vale Bueno Si Si se viene Romero Galdero A la plantilla Cierre Si se queda Mati de ley Piqué Vale Vamos a tener 5 centrales A ver Que me dicen Vale Voy a poner la alarma Para mañana Ahora que me he acordado Que mañana toca Piscina Guardar Que capricina Y hay que preparar las cosas Un segundito Perdonadme un segundito Pongo el siguiente capítulo Vale Aquí estamos Contra el Lyon Este partido Lo va a dirigir Nuestro segundo Y contra el Atlético A ver que tal Lo hacemos Vale Logramos una victoria Goles de Perdona Paul Pouban Sufati Frenkie de Jong Y Jeff Rene Rene Adelaide Vale Que si lo conozco Vale 13 millones Más no Nos tienen que aceptar Por Romero Perdón el gallo A ver Y Bailey También tenemos Que deshacernos Mi contrato Está cerca Finalizar Recomendado A ver Si Benzema Está a punto De finalizar Nuevos retos Vale Por ese salario No quiere Vale Romero Pedir a Messi Que facilite El traspaso Vale Ahora ya Que lo tenemos Calentito Jugador estrella Donde vas Jugador de Plantilla Revulsivo Desde el banquillo Que quiere Jugador estrella Pero donde vas Pero donde vas De verdad Pues vale Si tu quieres Jugador estrella Jugador estrella Do Estrellado Pago al firmar Venga Te voy Un buen pago A tu representante También Una buena Cláusula Estar en equipo Del año Y poco más Que no insistas Con eso Vale Pues fácil Lo único Que Sus expectativas Son de que sea Titularísimo Ya veremos Ya veremos A ver Y Bailey Que tal Lo está Haciendo Eric Bailey A ver No No lo está Haciendo Muy mal En el Milan Te lo Pichamos Por 28 Pastizal No nos Dejamos Por 30 millones Señores Señores No vale 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 Se viene Partidazo Señores y Señoras Contra el Atlético De Madrid Y fuera de casa Va a ser Va a ser duro Vale Reino Unido Ha dejado El perteneo En la Unión Europea Nadie interesaba En Bailey Cristiano Ronaldo Se lleva El FIFA Balón de Oro Vale Partidos Goles Vale Estaba Increíble Si Ha estado Increíble Pues se lleva Otro se lo lleva Icardi En segundo puesto Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Y Leo Messi Cristiano Ronaldo Icardi Messi Y mejor jugador Sub-21 Haaland Alisson Se lleva El mejor portero Del mundo Por delante De Ter Stegen Y de Thibaut Courtois 28 añitos 28 añitos También tiene Marcán De Ter Stegen Vale Es una generación Entera de porterazos Y dentro de El equipo del año James James Rodriguez Se ha ido El lector Mira Mira que bien Lo está haciendo Vale Cristiano Ronaldo Messi Mbappé Piqué Jordi Alba Van Dink Ter Stegen Vale Necesitamos un Centrocampista Ahí Muy pronto Neymar No sé si Intentarlo No Golden Boy Mbappé Se llama El premio Jugador del año En Francia Vale Enhorabuena Estoy Coctime A Diego Costa Curza Más Eval 20K No Jugador del mes Para Mbappé Muy bien A ver Que tal me estoy Llevando con la Plantilla Que también es Importante Nadie se opone A mi Casi todos Me quieren Grupos sociales Están Divididos En dos grupos El primero Está compuesto Por jugadores Que llevan En el club Aproximadamente La misma cantidad De tiempo Y que tienen Amigos comunes Dentro de la plantilla Vale 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 Y luego Están Un carácter Parecido Perfeccionistas Ter Stegen Pau Va De Jong De Ligt Haaland Eric García Davis Pedri Trincado Dispósito Vale Vamos adelante Y ya entramos aquí En periodo de fichajes Nos queda poco Pero bueno Antes tenemos que enfrentarnos Al Atlético de Madrid Vale Y ahora Se ya no quiere Un nuevo contrato Y le activamos La cláusula De un año más Pedir a Messi Que resuelva el tema Hablamos con Piqué Vale Tengo plena confianza En Espósito De que dé un paso Adelante Y Griezmann Se ha ido A la Juve Con un contrato De la leche A ver La Juve Pedazo de equipo Que tiene ¿No? Los descartes Del Barça Los descartes Del Barça Pero son los mejores Jugadores De la Juve O lo más valorado Por lo menos Bernardeski Vale Filip Coutinho ¿Qué tal lo está haciendo? No lo está haciendo mal Vale Yannick Tampoco lo está haciendo mal 171.000.000 De Piqué Yannick Vale Va a tener pedazo De equipazo Vale Bueno Supongo que Romero Nos podría haber salido Mucho más caro En 13.000.000 Supongo que es Gracias a que les hemos vendido Buenos jugadores A buen precio Vale Aleña No ha jugado mucho No ha jugado mucho Pero jugará No ha jugado mucho Pero jugará Por lo tanto A ver un segundo Perfil Información Elegibilidad Vale Es la cantera Es canterano Solo le cedimos Al Betis Rechazar Todas las ofertas De Excesión Vale El Madrid ha empatado Contra la Real Sociedad Así que deberíamos aprovechar Vale Le pedimos a Eric Bailey Que lo haga Lo mejor posible Si quiere volver al Barça El Rayo ganó Al Sevilla Oye Rayo Lo está haciendo demasiado bien Esta temporada ¿No? Normal Normal Con el entrenador que tienen Paco Gemes Que ya fue Entrenador de Raya Anteriormente O sea ¿A quién dan favoritos? Señores y señoras Dan favorito Al Atlético de Madrid Va a ser un partido difícil Va a ser un partido difícil Piqué Este En el García De Liga Está sancionado Valen Allá vamos Estaría Tunel Y Andiamo Lo Nada A Eric García Lo voy a poner Como cubrir Vale Y a Mbappé No se Jiménez Lodi Vitolo Saul Simansky Vale Jordi Alba Yo creo que tenemos Mucho mejor equipo ¿No? Vale Pero así no Joe Félix Trippier Vitolo Casi nos marcan O sea Eso no me ha gustado Nada Ni un pelo Trippier Jiménez Hermoso Coque Saul Simansky Que va O sea No tiene equipo Para competirnos ¿No? Deberíamos ganar Uy 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 Que mal pinta esto Que mal pinta Está muy subiditos Vale Messi 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 No la pierdas Messi No la pierdas Pique 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 por favor Pero como haces eso Pero como haces eso Oye que está pasando Vamos a decirle Sin presión ¿No? O con calma No lo sé Pedir calma Ter Stegen Pique Messi Bellerin Haaland Haaland Uy casi Este tiene que ser gol Este sí Oeo O black Madre mía Con o black O black tío Por favor Bellerin Bellerin Messi La pierde Ante Vitolo No me digas Eso No 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 A ver Ahí que puede marcar Las diferencias así que en favor hacer fichajes de 200 y pico me no hay si pico igual el cambios empezamos a bien por carles alaña y más a ver expósito van y ansopati por kilian mbappé vale renovamos un poco las energías de los delanteros este partido no se nos puede escapar no se nos puede escapar bien terstegen incluso lesionado macho bueno batir dos veces a oblak ya es bastante no es fácil coque la cosa yo creo que pues si alison y oblak bueno salió courtois también que no dudo que sea un buenísimo portero pero para mí esos tres ahora mismo están en otro nivel vale casi marca eso así de flojito a ver Mario hermoso Diego Costa Diego Costa Shimanowski Shimanowski uy casi 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 nos marcan Mario hermoso Shimanowski osea Shimanowski no Shimaski Pogba 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 vaya carrerrón se ha pegado el chico Jimenez Black Felipe vale nada pues con que acabe 2-0 vamos estoy más que satisfecho y eso que el Madrid también ha empatado perfecto señores y señoras fuera de casa hay un 2-0 fuera de casa hay un 2-0 estamos a un puntito no a dos puntitos del Real Madrid y ponemos tierra de por medio con el Atlético perfecto perfecto 8 horas sin marcar marco contra el Atlético igualmente tiene números de crack y Mbappé de lo mejorcito allá vamos se guarda la partida y siguiente partida ahora vemos contra quienes si no mal recuerdo era contra Valencia en la supercopa no 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 es 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 Longoria sugiere a Koke para el periodo de fichajes Pero Koke ya está mayorcito a sus 28 añitos Saúl sí que lo vería con mejores ojos Por 100 millones Tiene un salario muy alto Ximénez, no Mira lo que voy a enseñar a Ximénez Tiene el mismo nivel de calidad que Romero El jugador que acabamos de fichar Pero Félix no Vale, pero bueno no Vale, contra el Valencia el siguiente partido Pero estamos en periodo de fichajes A ver, quiénes vienen Quiénes se van Y vamos a ver dentro de las promesas que hemos realizado Vale, solo nos queda la promesa de Piqué De que Espósito te dé un paso adelante respecto a la salida de Griezmann Con su fácil lesionado Pedimos a Messi que resolva Ya que Jordi Alba quiere un nuevo contrato 9 millones Te queda mucho tiempo por delante Tendrás que ganarte un nuevo contrato Yo le doy a Alba Lo siento Lo siento Pero venga, vamos a ver Que si quieres un jazgo Titular Negociar Que dice Donde vas con 18 millones Pago al representante Una cláusula Por 80 millones Te puedes ir Por estar en el equipo del año Y una prima fidelidad De 10 millones ¿Qué más quieres? Vale, ya está Pues ya le hemos Hecho un nuevo contrato a Jordi Alba Uy, a ver ¿Quién? Calvin Steins Seguido por grandes equipos Pero no Vale Madrid Rafael Leao Yo creo que harías bien En quedarte en el Milan Pero bueno Rafael Leao Y López Por qué lo sí Pues no Gigolini Vale Pero no Pepe Reina De Est Edson Álvarez Facundo Murra Vale Messi Amura De Jonga De Est Y Alba Reina A Pepe Reina Romero Al Barça También Y pedimos a Messi Vale Vamos a ver Un segundo Que jugadores Tengo aquí Espósito Vale Barça B Vale Y vamos a ver ¿Cuántos jugadores tenemos? Tenemos 26 jugadores Vale Tenemos que hacer algunos ajustes aquí No podemos tener tantos Vale Cristian Romero Eric García Mura Mura o Vest A ver Mura Mura O Vest Mura O Vest Mura O Serginho Vest Vale Pues Vest Alba Mover al Barça B Bellerín Bellerín Vale 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 Un segundito Inscripción Acabamos de pichar los tres extranjeros Ya no fuera Y Pepe Reina Entra En cuanto a dorsales Vamos a ver Ahora Cristian Romero Va a tener El 24 No El 4 1 Y Pepe Reina 13 Arnautenas Dejense a derecha Pero no sé Por 5 millones Me parece muy caro Es manco No Vale El vale Hemos fichado Al jugador mexicano más caro Y al jugador estadounidense más caro Hemos fichado a los norteamericanos más caros Porque hemos fichado al canadiense más caro También Mi caso quiere No Acudir así Venga Perfecto Estoy encantado de veros La bienvenida Conoce muy bien Pepe el club Puede llevar el club más alto Confío plenamente En el club Muchos puntos Un gran estímulo Defensa centro principalmente En ese puesto Voy a seguir gastando dinero Mejores jugadores posibles No hablar de la economía Quien piense que ha gastado mucho por el sonador Es que no entiende fútbol Gran amistad Nos va a apoyar muchísimo Vale Y Emery Es el entrenador del Valencia Otra vez Perfecto Emery En Esparta En Sevilla En el París En el Arsenal Y otra vez con el Valencia Espero que lo haga bien Espero que lo haga bien Pero no De Cristian Romero Desarrollo 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 Contrato Fichajes No me acuerdo Donde estaba Vale En la Supercopa de España El Atlético Perdió contra el Real Madrid Eso significa que la final Será contra el Real Madrid Si esto es una semifinal Vale Vale Alba Consigue un nuevo contrato Perfecto Pepe Reina Pepe Reina Aquí le damos un descanso Le damos un descanso A León y Sí A jugar Trincao Vale Vale Edson Álvarez Mura Vale Van a jugar Los nuevos fichajes A ver que tal lo hacen Y Pepe Reina Por Fabián Fabián va a tener Que dorsal Esto no puede ser Esto no puede ser Entonces Fabián No puede jugar Vale Fabián Que ya los hemos enviado Que puedo hacer aquí ¿Qué puedo hacer? Pues es que No me queda otra No me queda otra Señores y señores Me he tenido que ir de vacaciones O sea Es decir Le he dejado Al cargo Al segundo entrenador Porque No me permitía Poner Dorsal al jugador Vale Hemos derrotado a Valencia Menos mal Vale Gol de León Messi Gol de León Messi Pero vamos a ver Un segundo Con qué equipo Hemos jugado Hemos jugado Con Ter Stege Wengerin Vale Claro Vape Haaland Fabián Vale Hemos jugado Con la artillería Pesada Y ha entrado Edson Álvarez Vale Tenemos Clásico Que grande Bueno pues Nos toca La final Contra Real Madrid Real Madrid A ver Que tal Tiene sus jugadores Tiene a Gares Reguilón Pero no tiene más centrales Aunque Lucas Leiva Podría Podría jugar de central También Vale Un segundito Real Madrid A ver qué ha hecho En cuanto a fichajes García Alcalá Vale Este es un buen fichaje Para Madrid Sin duda Kamer Lukaku Vale Vamos a ver qué tal Messi hay que mejorar Esos entrenamientos Vale Vale Vamos a decir Los equipos Que Nos esperan Al final Y tenéis que ganarlas Señores y señores Con su Devis Lesión Y Fatih Tenemos muchos lesionados También te digo Vale Me piden una ampliación A Ansu Fatih Es decir Que lo está haciendo Muy muy Pero que muy bien Y me piden Un nuevo contrato Por tres años Ampliamos Ampliamos por tres años El contrato De Ansu Fatih Se guarda la partida Y nos preparamos Para el partido Señores Un segundito Vale Vamos bien Bueno pues Nos espera Clásico En la final A ver Un segundo Un segundo Real Contrato A ver Que contrato Acaba también Pronto Expósito Ampliar para tres años Moriba A ver Que más Elias Moriba Vale Todavía tiene 17 años No le podemos ampliar Vale Tique y Messi Vale Todavía va a esperar Con Messi Un poquito más Y a ver Un segundito Para ver En cuanto a contratos En cuanto a contratos Vale Pues esta es La lista Leo Messi cobra 43 millones Y le hemos bajado De unos 80 A unos 43 Pero con objetivos Digamos que si es máximo goleador Si entra en equipo del año Y cosas como Balón de Oro Pues conseguiría como Como un aumento Y superaría esos 80 ¿Vale? Por si se lesiona Por si se lesiona Pues no los consigue Y así nos ahorramos Álvarez Cristian Y el club del millón Vale Allá vamos A ver Que nos espera Contra el Real Madrid Contra Y el club del millón ¿Vale? Allá vamos Este va a ser Nuestra presentación De gala Vamos con todo Álvarez Mura Vale Le daremos oportunidades Si esto va bien Javián Por Caldeano Vale Túnel Vale Entonces en Madrid Jogic Hazard Vinicius Cross Madrid Haaland Gol Primer gol Que me estás contando Ni ha empezado el partido Y ya hemos marcado el primer gol Uy Que dices No Fuera de juego Casi un error De los Ramos Varane Militao No tienen banda derecha Pues Que decepcionante A ver A ver Si se repite No se repite Ejerín Yorri Alba A ver si la centran Ejerín Opa Ejerín Bejerín Mbappé Gol Ahora si que si Mbappé Gol Mbappé Gol Bien Pues pedimos Creatividad Estamos muy bien El partido Madrid Tiene un poco Más de posesión Pero no estamos Perdiendo tanto Como en otros Partidos Contra ellos De Jong Mbappé Jordi Alba Jordi Alba Que dice Jordi Alba Gol Que mejor forma De firmar un contrato Con Jordi Alba Que con Un golito suyo Muy pero que muy bien Muy pero que muy bien Eso significa que si todo va como Como hasta ahora Marcamos el tercero Y así hago cambios Leo Messi Bejerín Fabián Vale Nos tranquilizamos Uy 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 2-1 Vale Hazard metió un golazo Yéndose ahí de varios Hay que reconocerse Y Vamos a ver un segundo Quien lo está haciendo peor Vale Haaland Haaland Uy Por poquito Por poquito Que se fue Vale Jordi Alba Se nos lesiona Segura Vale Vamos a hacer una revolución Edson Álvarez Central Cubrir Y vamos a meter A Messi aquí A ver Que vamos a hacer Mbappé aquí O aquí No sé Mura Ariane Rikipu Bueno pues Messi aquí Y aquí Va a ir Rikipu Como organizador Adelantado Vamos a ver Que tal así Defensa de 3 Y ese cambio Nos puede fastidiar La final O nos la puede dar Vamos Vamos a ver Que tal Javian De Jong Javian Rikipu Rikipu Mbappé Expósito Leo Messi Leo Messi El tercero Vale No hay No hay No hay Ser Cro Están jugando En el área No dejemos Tendido Menos mal Menos mal Beli Chasimiro Leo Messi Leo Messi Hazard Un gol Un gol de Hazard Arriba Mbappé 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 Ay Todavía 30 minutos por delante Con un gol de ventaja Que tercera vale 10 minutos disco y 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 no y ¿Vale? Seguimos Feliz Feder Militar Roja Y Al No creo Tienen uno menos No hay que confiarse Ni un momento Concentración Ya está La final es nuestra Con goles de Mbappé, Alba y Messi Muy pero que muy bien Preocupada tras perder Entre los rivales Jordi Alba lesionado Medallas por la victoria Perfecto Perfecto señores Hemos venido y el Madrid creo Giorginio Vale A ver Con los fichajes Pero va Cuesta abajo con los partidos Porque sé que ha empatado contra el Real Sociedad Ha perdido contra nosotros Y le toca contra el Atlético de Madrid Vale Ya nos toca el Rayo Uff El Rayo Que peligroso Rayo y Real Son dos partidos disfrazados Vale un segundo En aspectos económicos Nos queda 85 mil 85 mil No sé si hay algún área Que Que podamos mejorar Aún más Yo creo que vamos bastante bien Vamos a enfrentar con Con esta plantilla Por ahí Que estamos también La copa Málaga Y el Madrid Contra el Zaragoza Vale A ver como ha cambiado un poco Rayo Vallecano Real Sociedad Málaga Celta Vigo Vale Y creo que ese partido único Vale Voy a dar Portero Para que se nos lesione Tan Víctor Valdez En el paro Bueno Por lo menos Los siguientes dos partidos Son en casa Así que espero Espero ganarlos Fácilmente Ok al madrid y gana el atlético madrid y ya pero bueno dejamos al atlético supongo que más atrás aún erigar vale ha jugado ha jugado bastante con nosotros vale lo valoramos ahora tal para este partido patria leña pulmo arriba pedro creo que está perfecto si eric garcía llevará el brazalero vale un pequeño parón disculpad vale a ver qué tal lo hacen contra rayo el rayo está fuerte pero tenemos sin duda uno de los mejores banquillos que hay por eso lo digo por eso lo digo incluso nos podría dar para llegar a puestos europeos con el segundo equipo y de arriba aleña álvarez a ver garcía trincao casi riqui puit la leña se la está jugando y de momento ninguno lo está haciendo nada mal a ver murray albaro álvaro álvaro un que nos la complican casi Vamos siguiente momento Rikipuik, Mura Rikipuik Rikipuik se va De otro también Kedit, pues eso podría haber sido un golazo Hola Disculpad un segundo Vale, llegamos Al final de la primera parte Con 1-0 Joder, lo están haciendo bien, no tenemos mucho peligro Pero bueno, ver como Como lo hacen Venga, Ansufati Ansufati, por favor, que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Por favor Vale, ya Epson Álvarez, casi Rikipuik, Mura Vale, vamos a dar la oportunidad a Pedri Y vamos a meter a Messi arriba Messi arriba Y a ver si ponemos a hacer algún cambio más Mbappé Mbappé también Por King Cup Davies, Eric García Tenas Edson Álvarez Tenas Eric García Aleña Sacarla ahí, chavales Pedri No, no, no Es que os dije que la saquéis Os dije que la saquéis Menos mal Tenas Estás resultando Bastante bueno Bastante seguro Filippi Que bueno es, por favor Que detalles tiene Que detalles tiene Que elegancia Santi Pozo Uy, 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 uy Menos mal Aleña Que bien lo has hecho Que bien lo has hecho Que bien lo has hecho Aleña Que bien lo has hecho Por favor La que nos ha salvado Vale Con acabar 1-0 Es que más que satisfecho Y vamos a pedir calma Vale 1-0 Acabamos Call de Trincao Y Aleña Lo has hecho Muy pero que muy bien Cinco partidos consecutivos Ganados Muy bien Señores Vale Jugamos el siguiente partido Y paramos Porque Quiero ver un partido En la vida real Al Real Madrid A ver que tal lo está haciendo Con los fichajes Vale No hay noticias Alfonso Alfonso Devis Muy bien Pique Tienes que hacer Lo mejor señor Y de hecho No sé si la próxima temporada Va a seguir siendo Titular indiscutible Palmeiras Ficha Hulk Hulk Hulky va a hacer Vamos a ver Sevilla Pierde contra el Deportivo Vale Contra la Real Sociedad Ya no la jugamos Ni un poquito Vamos a meter a todos los titulares Porque luego van a jugar Los suplentes En la Copa de Rey Ya no la jugamos A la jugamos No la jugamos No la jugamos Pastric No la jugamos Vale, Ocupa deja mostré su operación por falta de fútbol, vale, Ocupa ya puede irse el banquillo, Promises, vale, vamos a meter a Teki Pui por Ocupa y Andiano A ver qué tal, pues vaya equipazo que tiene la real, William José, Guayar Zabal, Isaac, Porto, Yaramendi, Odegaard, Zudelia, Llorente, Nacho, Muñoz y Rullo, vaya equipazo que tiene la real... Bellerín, gol, 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 gol. Y ahora mira a ver qué tal vamos de posesión, vamos a ganar Fabián por arriba o Pogba por Pogba madre mía que control de Isaac Ricky Puig, Davis The League Ricky Puig The League Davis, The John Entra por Pogba Entra justo para finalizar Messi Piqué casi 1-0 Ricky Puig Casi Muy bien Ricky Ricky Puig, Haaland Penalty Penalty Y vamos a ver a quién más podemos meter A Expósito por Haaland Y Amura por Belleri Es penalty eso ¿Cómo que no? Real Madrid está ganando 0 Vale, penalty Por aquí Por aquí Por aquí Gol de Messi Vamos a ver también cómo vamos en cuanto al Pichichi porque sé que también va muy disparado Lukaku El Pichichi Puig se ha lesionado Esguinte leve de rodilla Va a seguir hasta el final Y se acaba el partido de 0 Ah, ya vamos Es lo que queríamos Lo conseguimos Vale, a ver un segundito Vamos a ver Estadísticas Máximo goleador Leo Messi Eden Hazard Lukaku Y Griezmann que ya no está en nuestra liga Tom Griezmann lo está haciendo bastante bien en la Juve Lo está haciendo extra bien Bueno, me alegro que haya sido un buen cambio también para él Y lo vamos a dejar por aquí pero antes que nada voy a dejar hecho ya el equipo para el partido contra el Málaga Luego tenemos varios partidos fuera Málaga Celta Mallorca y luego Atlético de Valencia Puff 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 No nos dan respiro No nos dan un respiro No nos dan un respiro A ver A ver qué tal Málaga No tiene buen equipo No está mal Mura lesionado Justo ahora cuando ibas a jugar Justo ahora cuando ibas a jugar Pues este cambio va a hacer que Mura Mura se quede fuera al Barça B y del Barça B vamos a meter a Dest Perdón 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 Centro Izquierda Alejandro Valde 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 Serginho D está al Barça Vale Así va Vale Pues nada Tenemos nuevo refuerzo en la banda derecha y va a jugar sin duda este partido Se llama Serginho D Todo esto de cambio por él Un segundo por nacionalidad Adbest Ah Sí que ha jugado con el Barça B Vale Rotación total Con rotación total A ver hasta este quiere jugar Vale Fati Petri Moriba Leña Va a jugar Tenaz o Pepe Reina Pepe Reina Adbest Un salto de la un salto a la